Nos encontramos en la Expo Educativa Regional, organizada por la Municipalidad de Tupungato. En esta primera parte del informe te vamos a mostrar cinco instituciones de la región, qué ofrecen y cómo son las inscripciones. Estamos dando a conocer la oferta educativa de ingreso a la fuerza. En ese sentido, promocionando el ingreso a la Escuela Oficial de Gendarmería. La Escuela Oficial está situada en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una duración de tres años. Al finalizar los tres años, egresan con un título técnico en alguna de las especialidades, ya sean seguridad, criminalística, comunicaciones o administración pública. Los requisitos son ser ciudadano argentino, nativo por adopción, tener mayor de 18 años de edad, hasta 25 años de edad, cumplir con una serie de exigencias previas, físicas, médicas, intelectuales, no tenientes entes penales y eso es básicamente con respecto a los requisitos. Para los chicos que se acerquen acá al stand, vamos a tener un código QR que habilita o los redirige a una página donde están los requisitos. La página es www.gendarmeria.com.ar y ahí están bien esplayados los requisitos, modalidad, planes, cursadas y demás. Cabe aclarar que las inscripciones para el año entrante, o sea 2025, ya están cerradas. Eso es un dato importante aclarar, ya tuvimos margen de entre abril y mayo, se cerraron las inscripciones, así que bueno, pero no queda mal este promocionar como opción para los chicos a futuro. Para nosotros bueno, porque damos a conocer y para los chicos también porque se llevan por ahí una información precisa de como una opción más a lo que puedan hacer a futuro. Estamos ofreciendo nuestra carrera, que es esencial en este momento tan complicado de lo que es salud, y bueno, ofreciendo nuestra carrera que dura tres años, se cursa acá en el Centro Regional Universitario de Tupungato. La modalidad es de tres a cuatro veces por semana, dependiendo el cuatrimestre, pero bueno, es una carrera que tiene muy buena salida laboral, sobre todo, y es necesaria para nuestra comunidad. Las inscripciones van a estar abiertas a partir de septiembre, para el año 2025. Tienen que venir a inscribirse acá, en Secretaría de nuestra institución, o de lo contrario, buscarnos en la página web para poder inscribirse. Nosotros estamos ofreciendo el curso básico profesional, con el título de auxiliares, que tiene una duración de diez meses, y la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública, que tiene una duración de dos años. Ser mayor de edad, mayor de 18 años, tener el secundario completo, no tener tatuajes visibles, estatura mínima, seriedad para los femeninos, para los femeninos, 1.60, y para los femeninos, 1.65. Tenemos diferentes sedes, está la sede central, sede Valle de Uco, sede Zona Este y Zona Sur. Se puede cursar el curso básico y la Tecnicatura de dos años. Sí, ya están abiertas las inscripciones. ¿Dónde nos podemos inscribir? Por la página web del IUS, ahí hay que realizar una preinscripción, después va a llegar un correo para que ellos presenten la documentación en el Instituto Universitario, que es en el Centro Cívico de la Consulta, y ahí van a ir siguiendo los pasos que requieren. Si nosotros somos el Vera Peñalosa de Eugenio Bustos, estamos ofreciendo en esta ocasión, acá en la Expo Tupungato, nueve carreras. Nosotros tenemos formación docente y formación técnica. En la formación docente tenemos los profesorados de artes visuales, música, inglés para todos los niveles y lengua y literatura para secundaria. Y también tenemos los profesorados de educación primaria y educación inicial. En las tecnicaturas tenemos la Tecnicatura Agronómica, la Tecnicatura Superior en Computación y Redes y la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Así que estamos ahí en la Ruta 40, en Eugenio Bustos, al lado de la terminal, en frente a la estación de servicio. Así que los esperamos para que se acerquen y también los esperamos para que se acerquen a la Expo Educativa a conocer todas las actividades que hay y las carreras que ofrecemos. Nosotros hoy día en particular vamos a estar haciendo talleres sobre inteligencia artificial. Acá en el aula que está atrás de nosotros y que hemos preparado ahí algunas actividades durante el día, hoy y mañana, para que los chicos vengan a practicar y a experimentar con la inteligencia artificial. Somos un instituto de educación pública, de educación superior pública, que es muy importante y sí, son carreras gratuitas. Le decíamos a los chicos ahora que contamos con espacios para que se puedan quedar a estudiar, para que se puedan juntar con sus compañeros, así no tienen que viajar. Nosotros sabemos que tenemos mucha población que asiste al instituto que es de Tupungato y que es de Tunuyán y entonces a veces viajar, ir y volver es complicado. Entonces también generamos los espacios para que los chicos y las chicas se puedan quedar a estudiar, se puedan quedar a trabajar con sus compañeros. Tenemos la biblioteca que la hemos refuncionalizado ahora para que queden espacios de trabajo. Tenemos insumos de computación para que los chicos y las chicas puedan usar. Está disponible para nuestros estudiantes, para que puedan mejorar y completar su educación ahí en el Vera Peñalosa, así que los esperamos. Estamos ofreciendo las carreras de formación docente y de formación técnica que tiene el instituto y también las postitulaciones. Tenemos dentro de las carreras de formación docente el profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual que se dicta en el turno tarde en el centro regional universitario, que es el lugar donde está la expo hoy. Y tenemos también el profesorado de educación primaria en la sede central del instituto en el turno noche, el profesorado de matemática que se va a abrir el año que viene, el profesorado en química. Y dentro de las tecnicaturas tenemos la tecnicatura en agronomía, en enología, industrias de los alimentos, en petróleo y gas. Bueno, tenemos una amplia oferta educativa. Las inscripciones se abren en octubre. Lo que estamos haciendo es, tenemos un QR que te lleva a un link tree donde hay un formulario en el que los estudiantes o las personas interesadas pueden dejar sus datos y nosotros les enviamos la información de cuándo se van a abrir las inscripciones, les enviamos toda la oferta que tenemos. Y bueno, también tenemos QR con cada una de las tecnicaturas y los profesorados. Si buscan en la web 9009-Tupungato van a encontrar la página y en las redes sociales también, arroba 9009-Tupungato. ¡Gracias!